Señor ministro, estamos ya de nuevo debatiendo un nuevo proyecto de ley. Llevamos ya seis leyes que afectan al sector energético y siete reales decretos ley. Y hoy volvemos a debatir sobre energía. Y ciertamente, una nueva ley que a nuestro entender sigue sin resolver la situación, ni la situación energética de España ni tampoco la situación insular y extrapeninsular. Es verdad que los costes extrapeninsulares de aprovisionamiento energético son muy altos. Eso es evidente y que han generado una desviación y han aumentado el déficit de tarifa. 1.700 millones que preveía el informe de la Comisión Nacional de la Energía y que se maquilló también en las cuentas por parte del Estado. Pero entendemos que esta ley tiene como finalidad garantizar el suministro y aumentar la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Pero hemos presentado una enmienda a la totalidad porque esta ley, a nuestro entender, no resuelve los problemas, sino que en algún caso nos aleja de la solución. Ni en el caso de la garantía de suministro y mucho menos en abaratar los costes. Pero antes de entrar en el contenido yo también quería mencionar, de hecho, que han participado. A nuestro entender no ha habido un proceso de participación ni de información previa a la entrada de esta ley. De hecho, corriendo y deprisa se ha tenido que negociar con el Gobierno canario cómo solucionarlo por la vía de enmiendas. A nuestro entender, un proyecto que afecta de esta manera, en clave tan territorial, entrar en esta Cámara sin el consenso adecuado y menos sin haberlo hablado, sinceramente entendemos que es un grave error. Además, es una ley que no tiene perspectiva de conjunto ni trata la diversidad de los territorios insulares y extrapeninsulares, como si el Hierro, Iceuta o Ibiza compartieran realidades en clave energética. Esta es una ley para Canarias, pero digan las cosas por su nombre. Y sobre todo parece mentira que un ministro que fue vicepresidente en las islas haga las cosas sin participar. Pero entrando en el contenido, si queremos reducir los costes en Canarias y garantizar el suministro, ¿alguien cree que introduciendo competencias se va a conseguir? Eso es lo que usted planteaba aquí. Precisamente fue el Partido Popular quien privatizó la empresa en su momento, pensando que el libre mercado funcionaría. Ahora, viendo que no funciona y que los costes energéticos y la tarifa aumentan de forma exponencial, ahora vamos a poner parches y parches en un mercado que es imposible que funcione, porque no es un mercado libre. Lo que necesitamos en Canarias, porque es imposible que funcione un mercado de forma competitiva, es planificación energética al servicio de los intereses públicos, que promueva las renovables y la energía distribuida. Y Canarias sería un escenario óptimo precisamente para hacer eso. Pero aquí le sale de nuevo esa fobia, o como mínimo el texto transpúa todo esto, y el dogma contra las energías limpias. Aunque tienen que reconocer en la propia ley que los costes de las renovables son mucho menores que el resto de las centrales, luego deciden que la solución es el gas. Y realmente, las renovables es lo más rentable y lo mejor que hoy puede tener Canarias. Y el 70% del sobrecoste, como usted también decía, se debe al combustible. En el informe de los sobrecostes de la energía en Canarias, claramente aconseja una legislación distinta para una situación distinta. Canarias está aislada, no puede tener plantas grandes, no puede almacenar grandes cantidades de energía y no puede tener un sistema competitivo. Por lo tanto, necesita regulación y planificación, combatir el monopolio y reducir la dependencia energética de más de un 90%. Es el escenario perfecto para diseñar un plan para Canarias 100% renovable en las próximas décadas y que se generalice la modalidad de autoconsumo en balance neto en pequeñas centrales. Esto significa desplazar energía térmica basada en combustibles fósiles y generalizar las renovables, no gasificar la isla. Hoy es mucho más rentable y más barato funcionar con ellas. Y no entendemos que, como mínimo, aquí no se suspenda la moratoria de las renovables. Sinceramente, generar una falsa competencia en un monopolio natural no tiene sentido y nos va a salir mucho más caro a todo el mundo. Y si tenemos un escenario donde lo más barato son las renovables, ¿por qué no se suspende precisamente la moratoria? La irracionalidad de esa resistencia ya la practicó cuando usted estaba gestionando en Canarias. En el momento de más auge de las renovables en toda España, Canarias es el territorio donde menos proliferó la inversión renovable. Ni en eólica, por esos concursos opacos y mal hechos, ni tampoco en fotovoltaica por los cupos. Es el territorio que menos tiene inversión cuando es la que más lo necesita y, precisamente, más rentable le supondría. Pero, bueno, al final de esa herencia, de esa gestión, hoy tenemos la energía mucho más cara. Y otra cuestión vinculada al desarrollo de las renovables es que se podría haber aprovechado para hacer, como mínimo, una prueba piloto. Y entendemos que esta ley debería ser el trámite para el autoconsumo de energía con balance neto. De nuevo, la falta de regulación y de facilidades administrativas se impide en el desarrollo del autoconsumo. Pero, como mínimo, en Canarias deberíamos hacerlo. Porque, al final, si lo que ustedes quieren es combatir un monopolio, lo más vendajoso es aprovechar las renovables y, sobre todo, el autoconsumo. Es decir, democratizar el sistema energético en Canarias y que cada ciudadano pueda producir energía. Eso es lo que podría hacer frente al monopolio de Endesa. Y, cuando hablan de las cotas de mercado, de que no superen el 40%, deberían plantear medidas eficaces de democratización. Porque no va a funcionar a base de la retribución. A nuestro entender, el autoconsumo es la manera de plantar cara a los monopolios. Además, la descentralización mejora la eficiencia, fomenta el desarrollo local y genera empleo. A nuestro entender, es la mejor salida para Canarias que, completado con centrales de apoyo, las que existen y las de minibombeo, es la mejor salida, mucho mejor que el gas. Porque nos preguntamos por qué introducir gas en una de las islas que ni siquiera tienen gasoductos y en las que es mucho más barato producir electricidad a partir de renovables. Entendemos que las renovables necesitan apoyo, pero lo hagamos con las centrales que están ahí. A nuestro entender, con el soporte y la hidráulica es más que suficiente. Más que la seguridad de suministro parece una compensación a las centrales de gas. Y eso es lo que no entendemos. Un gas que es importado, que necesita de la construcción de gasoductos, que contamina, que aumenta aún más la dependencia energética del exterior y va a incrementar el déficit de tarifa. Es como si no hubiéramos aprendido de la burbuja de los cículos combinados, que también la Comisión Nacional de la Energía nos ha advertido más de una vez. A nuestro entender, lo que nos sale caro es no ir al fondo de la cuestión. Lo que deberíamos hacer allí, en un territorio que está doblemente aislado, es planificar y regular de acuerdo con la realidad y la situación distinta también de cada territorio. Una cuestión controvertida de esta ley es la cuestión de las centrales de bombeo y su titularidad, para evitar usos indebidos y diría también que especulativos que se han tenido por parte de la empresa que ostenta esa titularidad ahora. Nuestro grupo no vería mal que unas instalaciones de gestión del sistema sean del operador del propio sistema. No lo veríamos mal, especialmente si el operador tiene participación pública, como es el caso de la red eléctrica. Pero, de todos modos, creemos que hoy la red eléctrica no es el paradigma de cómo debería funcionar una empresa al servicio de los intereses generales. Porque no es así, con la sobreretribución que ostenta, con los beneficios y los márgenes que tiene en un momento de crisis económica y de aumento de déficit. Y, además, es también un monopolio que no funciona al servicio del interés público. Y sospechamos, y nos gustaría también, si nos lo pudiera aclarar, que esa titularidad no sea tanto para combatir el mal uso que hacen de esa, sino, precisamente, ante los rumores de venta de la parte pública de red eléctrica, eso le pueda facilitar esa venta. Eso sí que nos preocuparía, porque al final es sustituir un monopolio por otro y por intereses que están lejos de los ciudadanos de Canarias. Por otro lado, nos gustaría saber también el impacto existente de ese cambio de titularidad sobre los proyectos de centrales hidroeléctricas, que también son vitales para Canarias. Pero el resto de medidas, en general, del proyecto de ley no responden al objetivo que predica el título de esta ley. Estas medidas pueden incrementar incluso los costes y generar problemas de suministro, porque vuelven a ser parches sin una estrategia global al servicio de las necesidades, ni respondiendo a los recursos que sí que tenemos. Por no hablar ya del medio ambiente, las emisiones, que evidentemente no forman parte de su agenda, como van en los once proyectos y reales decretos que llevamos debatidos, cada vez más lejos. Y hablando de sostenibilidad, llegamos a la guinda del pastel de esta ley, una auténtica provocación a la que combatimos la implantación de la fractura hidráulica en el intento de exprimir los últimos combustibles fósiles del planeta a cuenta de destrozar el entorno y contaminar aguas y subsuelos. El fracking. En primer lugar, de nuevo, esta técnica de regulación del fracking en una ley que nada tiene que ver con la materia. Igual como cuando regulaban la seguridad social de las trabajadoras de Logai y aprovechaban para hablar del déficit de tarifa, pues en la misma línea con esa técnica de regulación. Pero es bien conocido y demostrado por instituciones independientes los impactos ambientales de la fractura hidráulica, que usted no quiere ver. El consumo intensivo de agua, de agua que no tenemos en nuestro país. Las sustancias químicas liberadas, muchas, muchas y con gran opacidad por parte de la empresa. Que es verdad que se utilizan en Estados Unidos, pero muchas de esas sustancias son prohibidas en la legislación europea. Productos tóxicos que pueden contaminar las aguas freáticas y superficiales. Por no hablar del impacto del paisaje y en el territorio. Nos lo demuestran la huella de miles de pozos en Estados Unidos. Y, sinceramente, España no es Estados Unidos. Y ni la Garrocha es Texas, ni el País Vasco o la Cuenca del Ebro es Dakota del Norte. No tiene sentido hablar de Estados Unidos en un paisaje como el nuestro. El fracking es incompatible con otras actividades como la agricultura o el turismo rural. Y está hipotecando el futuro. Porque ahora lo que tenemos en Estados Unidos es un desierto de pozos, cada vez menos rentables y muchos ya abandonados. Teniendo en cuenta los principios de prevención y precaución que se deberían aplicar en las nuevas actividades, se tendría que establecer la prohibición de la extracción de gas mediante fractura hidráulica. Y no avalarla y garantizar su explotación por ley. Y por la puerta de atrás y pretendiendo maquillarlo con la evaluación de impacto ambiental solo faltaría. Pero nos gustaría que usted nos garantizara, por un lado, que no se va a modificar la evaluación de impacto ambiental para flexibilizar esos requisitos. Y, por otro lado, nos gustaría que nos confirmara. Usted ha dicho que respetará a las comunidades autónomas que no quieran dar esas autorizaciones. Es decir, si Andalucía o Cantabria o Cataluña quiere prohibir el fracking en su territorio, ¿usted lo va a avalar? Esa reserva básica de ley que introducen en la ley de hidrocarburos nos confirma lo que ha dicho aquí. Si unas comunidades autónomas quieren que su territorio sea libre de fracking, ¿va a ser así? ¿Usted lo va a respetar? Y estoy hablando de tres casos, de Andalucía, de Cataluña y de Cantabria, que así lo están diciendo desde el territorio. Por otro lado, a nuestro entender se han emborrachado pensando que esto será el dorado. Y a nuestro entender esto es porque solo escuchan a las empresas que les venden una moto. Y a nuestro entender es temerario tomar decisiones sobre el futuro energético sin contrastar. Y esto nos preocupa, porque varios países de Europa ya han anunciado que se bajan del tren del fracking. Francia, Bulgaria, Dinamarca, República Checa han puesto moratorias a la búsqueda del gas no convencional. Y ya no solo por los riesgos medioambientales de los que hemos hablado, sino también por las dudas sobre la aportación real de esta fuente de energía al abaratamiento del precio y su peso para lograr una mayor independencia energética. El comisario europeo de Medio Ambiente dice que explotar las reservas de gas de esquisto ayudará a lo mejor momentáneamente a relajar los precios, pero no hará a Europa autosuficiente. Y de hecho, la Agencia Internacional de la Energía hace muy pocos días habló de que esas predicciones sobre la bajada del precio del gas no estaban bien hechas y que, por lo tanto, el precio va a continuar subiendo y que la introducción del fracking lo que ha acabado comportando es aumentar el consumo de carbón, porque el gas vuelve a subir. Además, se ha demostrado, y aquí creo que el Gobierno debería ser responsable antes de tomar decisiones, que en todos los casos las previsiones sobre las reservas que hay en el subsuelo de las empresas están sobreestimadas entre un 60% y un 200%. A nuestro entender, el entusiasmo del ministro no corresponde ni con lo que dicen las propias empresas, que en España no servirá como resolución de los problemas energéticos. Y de hecho, así es, las empresas de shale gas han desembarcado y seducido al Gobierno, pero aún no sabemos si para producir o para especular. Todos los indicadores y analistas de Wall Street hablan de la nueva burbuja y la nueva burbuja del fracking. El presidente de Chispik decía que comprar concesiones de arrendamiento por una cantidad y venderlas por diez veces el precio inicial es más rentable que intentar producir gas. Y de hecho, los informes del Post Carbon Institute y el Foro de Política Energética concluyen que la fractura hidráulica, el auge, podría llevar a una burbuja similar a la burbuja inmobiliaria que estalló en el 2008. Y, sinceramente, el entusiasmo del ministro nos avergüenza. Cuando la mitad de los países, por responsabilidad y por prudencia, con el medioambiente y con la economía establecen prohibiciones y moratorias, ustedes aplauden con entusiasmo y animan a esa especulación con las licencias. Una nueva ley, en definitiva, que empeora, que desplaza las renovables y que impide el cambio de modelo energético que tanto necesitamos. Un modelo basado en la reducción del consumo, eficiente, uso inteligente, la energía limpia y sostenibilidad y democracia. Señor Ortiz, tiene que finalizar. En definitiva, por eso planteamos esta enmienda a la totalidad. Nos alejamos cada vez más de ese modelo que necesita de forma urgente nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señora Ortiz, por el Grupo Socialista, señor Segura. Gracias. 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 Gracias.